Muy mojados con la lluvia y todo, pues ya no era seguro para su salud y creo que se retiran a casa de una manera comprensible. Aquí está la llegada de Tigres, viene Pulido, Pulido para Lugo, se da la vuelta, Lugo puede resolver, se tardó un poquitito, se le cerró el espacio, se ahogó la jugada en los lineros del área y se fue la posibilidad, Joaquín. Sí, se le adelantó la pelota a Lugo después de la buena jugada que había hecho ahí Pulido, que había ganado la espalda. Esta es las dos ocasiones que ha tenido Tigres, la más importante del primer tiempo y esta ha sido cuando le gana la espalda a la defensa de Guadalajara. Y sí, es raro que le volcán después del inicio del partido que estaba lleno, ahorita luce a la mitad de su capacidad, pero bueno, es mucho.